Don Eduardo Iturralde González en la sala del bar de Carrusel. Desde aquí analiza y cuenta toda España cómo va funcionando ese videoarbitraje que yo sabes que siempre discutimos, no estoy muy a favor, pero me vas convenciendo. Bueno, poco a poco. Es una tecnología que ha venido para quedarse, por lo tanto es una tontería luchar contra ella cuando ha venido para quedarse. Lo que sí me gustaría es, estoy viendo muchísimas alabanzas por parte de vuestro gremio, ya casi es el mío, de la prensa, estoy viendo muchísimas alabanzas de que si el VAR muy bien, el VAR muy bien, fenómeno. Pero me gustaría que todas esas alabanzas, también alguna llegase al árbitro. Y me explico. Los datos que dio ayer FIFA, la comisión de arbitraje, 635 jugadas analizadas, sin el VAR el árbitro hubiese acertado el 95% de esas decisiones y con el VAR solo un 4% más. No estamos hablando de que un 15, un 20, un 25% más. El árbitro no falla, el error, hay mucho nivel arbitral y es una ayuda. Eso es, eso es, que el VAR tiene que ser una ayuda, pero yo me gustaría destacar a esos mismos que me parece muy bien que alaben tanto el VAR, que por favor lean bien los números y que también alaben que el árbitro, el árbitro, ya te digo, de todos estos partidos, los dos de hoy son 50, el VAR solo ha entrado en 17 veces, 3 para ratificar y para cambiar decisiones 14 veces. Sí, sí, te he escuchado en la serie y te he leído en el artículo de Ash, pero todavía la gente no sabe exactamente lo que es porque a veces que dicen, no lo pide, el árbitro principal nunca lo pide, entra el que está de arriba. Explícalo tú, explícalo porque hay que hacer mucha pedagogía, de verdad. Eso es, ahora tenemos que hacer pedagogía y mira, yo en eso sí que estoy súper contento porque en el diario Ash, en Carrusel, en El Larguero, me están ayudando y me están dejando, pues eso, hacer esa pedagogía, ¿no? El árbitro, el único caso que puede pedir el árbitro el VAR es cuando ve a una persona en el suelo y dice, ostras, no sé lo que ha pasado, quiero verlo. Pero en todos los casos de los cuatro casos, que es el de roja, el de confusión de identificación, en los penaltis y en los fueras de juego, no lo pide, no lo pide ni el jugador, ni lo pide el árbitro. Es el mismo VAR el que le dice, oye, mira a ver esto, oye, mira a ver lo otro y luego es el árbitro el que tiene la última palabra. Las que no son geográficas, que no es un fuera de juego, es un gol y sin interpretación, a lo mejor no entra porque tiene interpretación, porque el que está mirando la tele... Esa es la clave. Y cuando dice, va a quitar toda la polémica, no, la polémica va a seguir, ¿por qué? Porque el fútbol es mucho de interpretación y entonces va a haber jugadas de interpretación que a ti te parezca desde tu corazón, te va a decir, ostras, pues para mí es falta, o para mí es penalti, y para otro va a ser que no, y todo eso va a seguir existiendo aunque sea con el VAR. El VAR es un salvavidas para el error grosero, para el error que el árbitro no ve. Para la mano de Enrique o el gol del árbitro. Eso, eso es, y nos tenemos que acostumbrar que ese 1% ahora con el VAR es el 99,3% de aciertos, que ese 1%, que es el de la polémica, que va a seguir existiendo, pero que va a ayudar mucho. Y sobre todo, ¿sabes en qué va a ayudar? ¿En qué ha ayudado? Tú fíjate ahora, ya hay muchas menos protestas. ¿Por qué? Porque el jugador dice, ostras, ¿cómo le voy a protestar a una persona que está viendo la televisión? Es decir, ya no sabe, ya no tiene... Agresiones. Agresiones no va a haber, ¿por qué? Porque sabes que ahora estás fiscalizado. Tantos agarrones en los cornes ahora no se están viendo, se están viendo más remates, ¿por qué? Porque dicen, ostras, ahora sí agarro... Vas a convencer al final. No, no, a ver, yo no te estoy convenciendo. Yo doy información y luego cada uno, pero es así. Muy bien. Dejamos el VAR, que está muy bien explicado. Cuéntame tu día a día aquí, lo que llevas en el Mundial con la cadena. ¿Qué haces? ¿Qué es lo que más te sorprende? ¿Qué es...? Pues mira, me sorprende mucho, mira, que yo he sido crítico, que siempre ha sido... Siempre, cuando yo estaba en activos, siempre nos hemos pegado, vosotros a mí y yo a vosotros, siempre que podía. Y me sorprende el currazo que hay detrás de una noticia. Claro, porque yo era consumidor de noticias, ponía la radio, o leía el periódico y digo, va, pues una noticia la lees, pero lo que tienes que currar para conseguir la noticia, lo que no te dan, el cerrajismo que hay, es decir, todo el curro que hay... Cuesta, ¿eh? Cuesta, cuesta mucho. Yo les veo trabajar y a llamar a uno, a llamar a otro. Y luego, yo les decía esto, les decía, yo he vivido el mundo del fútbol, lo que ha hecho bien la federación y UEFA y FIFA es que el árbitro vive como en una burbuja. Sabe mucho de fútbol, sabemos, pero no sabe todo lo que rodea al fútbol. Sería bueno también. ¡Uh! O peligroso. Porque si sabes todo lo que rodea, todo lo que menea, igual sales con miedo, ¿eh? ¡Ah! Cuidado. Tú vives en tu burbuja, dispito, mi falta, mi penal. Ah, pues es positivo, entonces. Yo creo que es positivo que tú vivas en esa burbuja en el sentido de decir, ostras, me dedico a arbitrar y todo, porque lo que se me venía alrededor y me estoy quedando asombrado de todo el currazo que hay detrás. Eh, las desconexiones, ¿eso qué es? A ver, las desconexiones es, es decir, tú cuando estás, yo estoy, las desconexiones, desconectamos, ¿por qué? Porque cada radio local hay que desconectar porque tienen que meter sus cuñas publicitarias y claro, aquí vivimos de la publicidad. Hazme los gestos que has aprendido en radio. ¿Esto o desconexión? Desconexión, desconexión, desconexión. ¿Esto? ¿Esto lo hacen o no? Algunos hacen esto que es publicidad. Publicidad, publicidad. Sí, meto los gestos. Publicidad importante, no, es la publicidad importante no pisarla, como ven, cuando viene la publicidad que son los que ponen la tela, no hay que pisarla, no hay que meter la noticia rápido porque le pisas la publicidad y luego te llaman y te dicen, oye, me cago, ¿qué me has pisado la publicidad? Otro día que vamos a venir por la Gana de España y te voy a hacer más reportajes y me vas a contar cositas, pero vamos a despedir, quiero que me hagas una cuña de Vision Lab, como la haces, que te doy a la gente a hacerla, que es un espectáculo. Vision Lab, Vision Lab, pues decir, yo ya se lo digo a los árbitros del bar, se lo digo, no hace falta bar si tienes gafas graduadas de Vision Lab, no hace falta bar, porque la gente no, la gente, a ver, la gente parece que no pasa nada, pero la salud visual, súper importante, ¿y dónde? En Vision Lab. Es más, y luego te cuidaba esto, a mí se me olvidaron las gafas, online, internet, un día, Vision Lab, gafas, veo todo, Vision Lab. Aquí dejamos en el bar de la cadena SER, del carrusel deportivo, del larguero de SER Deportivos, con Eduardo y Turralde González. Hasta luego, chavales y chavalas.